Continuar con una ponencia denominada Rebelión Adaptativa del Periodismo e Innovación para Prosperar a cargo de Carlos Andrés Ardila. Él es gerente comercial para Latinoamérica de ProTech Media, su amplia trayectoria en el ecosistema empresarial digital y su pasión por la comunicación lo convierte en un experto para los medios. Bienvenido, Carlos. Gracias. 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 O el 70% de descuento en la segunda unidad, o podríamos decir que todo lo que se prepa online va a tener un envío gratis en el Black Friday o cualquier cambio va a ser gratuito o incluso podríamos pensar en en cosas un poco más creativas y involucrar aquí tema de rifas juegos y espectáculos, es decir, hagamos algo en la tienda para que la gente venga y los que nos compren participen en una rifa de un viaje por ejemplo. Lo normal es que se nos ocurra todo esto porque son como las típicas actuaciones de marketing y de mercadeo a las que proponemos cuando queremos llegar a nuestra audiencia. Bueno, pues esta marca no hizo esto, esta marca decidió en el Black Friday de hace unos años cerrar. Decidió cerrar porque creyó que su verdad estaba en contra de la verdad de lo que representa el Black Friday y de lo que representa tener a los norteamericanos encerrados comprando cosas en el puente festivo más largo del año, que es Black Friday y Thanksgiving. Entonces lo que hizo fue cerrar no solamente sus tiendas, sino cerrar también su página web. En el Black Friday no se podía comprar nada en esta tienda, al contrario, esta página web de esta tienda de ropa se convirtió en el Black Friday en una guía de actividades al exterior, para que sus usuarios pudieran encontrar un lago cercano al que ir a pasear, para que pudieran encontrar un bosque al que ir a dar una vuelta. porque la verdad de esta marca es que sus usuarios tienen que ir al exterior, no encerrarlos en una tienda en Black Friday. Bueno, arriesgado, por supuesto. ¿Será que funcionó? Vamos a verlo. Ah, el sonido, por favor. Ahora no me voy a hacer el… ¿Qué yo haré eso? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Puesto a los últimos 2 años encerrados. No, 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 no. Taking a stand against the Black Friday frenzy. A major retailer is refusing to open on Black Friday this year. REI. REI. Retailer REI. All of its locations will be closed on Black Friday. And it won't be processing any sales online. It will pay employees to take Black Friday off. To spend time outdoors. This Black Friday, we're closing all 143 of our stores. We'd rather be in the mountains than in the isles. Join us on November 27th at Opin' Outside. More retailers are joining REI, deciding to close their doors on Black Friday. 1.200 millones de impresiones en redes sociales. ¿Cuánto cuesta eso? Quedaríamos nosotros por tener 1.200 millones de posts acerca de nosotros. Esta campaña la hizo REI hace unos 8 o 9 años. Tuvo tanto éxito que a día de hoy lo siguen haciendo. Todos los años cierran sus tiendas de Black Friday, cierran su página web y no se permite la compra de ningún producto. Se vuelven una guía para excursiones. Y eso ha sido un éxito total porque han conectado su marca con la verdad de su audiencia. La verdad de la marca con la verdad de su audiencia. Ustedes saben entonces en sus diarios cuál es su verdad, cuál es la verdad de su audiencia y cómo conectar esos dos puntos. No recuerdo ahora si lo dije al principio, pero aquí les voy a llevar por un viaje de cuatro ejemplos. Este es el primero, o sea que ya vamos cada vez acercándonos más al final. Vamos a quitarnos ahora el sombrero de directores de esta empresa de ropa de deportes. Y les pido el favor que ahora nos pongamos otro. Nos pongamos el sombrero de cerveceros, de cerveza arequipeña. Y les pido que busquen la verdad de esa cerveza. ¿Cuál es esa verdad? Pensando que se vende en Arequipa, que Arequipa es una de las ciudades que tiene más sol en el mundo. Entonces, les pido que busquen cuál es esa verdad. A veces las verdades no son tan evidentes. Probablemente después de unos minutos de pensarlo, lleguemos a conclusiones, a las primeras conclusiones que yo llegué. Que es que la verdad de esta cerveza es que puede calmar la sed. La verdad es que puede ser refrescante. La verdad es que puede ayudar a las personas a bajar la temperatura. O la verdad es que puede saber rico. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Son verdades de la marca. Pero cuando uno piensa en su audiencia y comienza a escudriñar un poco, a veces se encuentra verdades ocultas que tienen mucho más que ver con esa conexión entre marca y audiencia. Y a veces ocurre magia. Cosas como esta. Arequipa, Perú. La ciudad con la radiación UV más alta del planeta. Dos veces más que el desierto de Sahara. Y los arequipeños ni siquiera lo saben. Exponiéndose al sol en su día a día. Debido a esto y a otros factores, los casos de cáncer de piel en Arequipa han aumentado casi un 200% en comparación con el año pasado. Arequipeña, la cerveza regional de App & Beth en Perú, con el propósito de cuidar a su gente, decidió hacer algo al respecto. Presentamos Bottle Tiles. Nuestras botellas siempre han estado diseñadas para resistir la radiación ultravioleta y proteger la cerveza del sol. Por eso, decidimos usar las mismas botellas para proteger a nuestra gente. Fue así que cortamos y unimos las botellas para crear tejas, inspiradas en la arquitectura de la ciudad. Es una muy buena manera de retribuirle a los arequipeños, utilizando nuestra botella tan emblemática como un elemento de protección y de concientización para ellos. Las ubicamos en las zonas donde el sol es realmente amenazante. En Alianza con la ONG por un Perú sin cáncer, pudimos dar tips sobre los cuidados de la radiación a través de un código QR. Escaneando las tejas, las personas pueden agendar un chequeo preventivo de cáncer de piel. El futuro del negocio se basa en tener actividades responsables y sostenibles. Utilizar el vidrio es un elemento primordial en esta estrategia de sostenibilidad a futuro. Esto es conectar con la audiencia. Esto es conectar la verdad de la marca con la verdad de la audiencia. Y a partir de ahí generar un vínculo conjunto. Este es entonces el segundo ejemplo de los cuatro que traigo. Vamos a hablar ahora del tercero, pero antes vuélvanse a preguntar si ustedes saben cuál es la verdad de su diario y cuál es la verdad de su audiencia y cómo pueden conectarlo. Ahora les voy a pedir que se quiten el gorro de cerveceros y se pongan por favor ahora el gorro de responsables de una empresa que creo que algunos conocerán, que es Nike. Y supongamos que ustedes ya hicieron un ejercicio de tratar de encontrar su verdad y descubrieron que como todas las marcas tienen muchas verdades, pero una de esas es la grandeza. Ustedes quieren conectar con su audiencia a través de la grandeza. Ustedes creen que como Nike pueden hacer llegar ese valor a su audiencia y que su audiencia los busque o los vea como una marca a partir de la cual pueden ser grandes. Entonces les pido que comiencen a pensar algunos ejemplos de cómo podrían intentar conectar con su audiencia con ese concepto de grandeza. Y probablemente, como yo, después de pensar unos primeros segundos, unos primeros minutos, puedan llegar a ideas como esta. Como que vamos a intentar encontrar un atleta conocido que utilice Nike, que sea grande y que podamos a partir de él contarle una historia a nuestra audiencia. O vamos a pensar probablemente que podríamos aprovechar una competencia deportiva reñida que esté sucediendo y a partir de ahí utilizar la grandeza que suele ocurrir en estas competiciones o en finales de un campeonato para conectar nuestra marca con esa grandeza. Entonces, si tenemos además presupuesto ilimitado, lo más posible es que nos imaginemos o nos soñemos con formas de conectar así, parecidas. Bueno, pues Nike, para conectar su marca con la grandeza, decidió hacer esto. Gracias. Es solo algo que hicimos. De alguna manera nos creemos que la granza es un don poder reservado por un pobicio seleccionado, por prodigios, para los superiores y el resto de nosotros solo podemos estar viendo puedes olvidar eso la gracia no es una rara DNA strand no es una cosa preciosa la gracia no es más única para nosotros que la respiración todos somos capaces de eso de esta manera Nike es capaz de decirle a todos que cualquier persona puede estar vinculada con la grandeza y yo creo que es un acierto poder conectar con todos de esta manera tan directa como tan humana este es el tercer ejemplo vamos al cuarto vamos a suponer y ahora les pido que se quiten el gorro de directivos de Nike y que comiencen a pensar que de repente tuvieron la oportunidad de comprar un terreno en un campo muy bonito un terreno muy grande y cuando lo compran no lo exploraron todo entonces después de comprarlo deciden ir a explorar ese terreno van a caminarlo es un terreno muy bonito tiene una montaña ustedes suben la montaña y detrás de un bosque se encuentran un manantial y ese manantial es de agua cristalina pura y ustedes quedan maravillados con la hermosura de ese manantial y quieren compartirlo con el mundo entonces se les ocurre ¿por qué no crear una marca de agua? quiero crear una marca de agua porque quiero llevar mi manantial a todo el mundo entonces ustedes comienzan a pensar ¿cómo sería esa marca? entonces les pido el favor que hagan eso que por unos segundos piensen que ustedes son los dueños de ese manantial y que quieren compartirlo con el mundo ¿cómo sería? ¿qué nombre tendría esa marca? ¿qué color tendría? ¿cuáles serían los elementos gráficos de esa marca que utilizarían ustedes para intentar conectar con su público a la gente que va a consumir esa agua? probablemente si son como yo después de los primeros minutos van a llegar a conclusiones como esta van a decir bueno quizás utilizaría un color azul o uno verde si quiero darle un estatus un poquito mayor al agua porque las aguas verdes embotelladas verdes como que se ven un poquito mejor o haría botellas personales pero también de pronto haría botellas de un litro de dos litros probablemente pondría en la etiqueta esa montaña tan hermosa que hace parte de mi terreno o pondría ríos bosques lagos naturaleza al final la naturaleza el agua es vida y la naturaleza es vida seguro que utilizaría plástico o utilizaría vidrio o incluso tetrabric que se está poniendo de moda para envasar agua hoy en día si son como yo probablemente lo que tienen ustedes en su mente sobre cómo venderían su agua sería algo así bueno pues una marca en Estados Unidos lo hizo así yo soy un profesional actor y el agua es vida y el agua es vida para miles y miles de muertos. ¿Energy drinks only kill, like, ¿qué, uno o dos hijos? Por favor, no fallece por el maldito marketing. No es yoga. Es agua es liquid death. Y por eso esta marca tiene que existir, para finalmente dar agua la cana de agua y la name de la marca que merece. Una marca que los padres van a hate, pero los niños podrán no. Liquid death mountain water. ...made from the deadliest stuff on earth. Please, enjoy responsibly. Y fue utilizado para probar el concepto de que había una audiencia que no quería el agua tradicional, sino que quería algo así. Y fueron capaces, su fundador fue capaz con este comercial de levantar el capital semilla suficiente para crear esta marca de agua, después de que este video obtuviera tres millones de visitas. Y, años después, estamos hablando que esta marca, hoy factura 130 millones de dólares cada año en venta de agua. Vamos a ver un poco lo que dice su fundador al respecto. El problema de la marca que nos gustó el problema de la gente es como un público de la gente realmente era para algo así. Hundered de padres mensajes nos en los redes sociales diciendo, «¡Thank you, Liquid death! You finally got my nine-year-old excited to drink water instead of soda porque thinks he has something he's not supposed to have. La gente cree que la taste es por la razón de las cosas es por la razón de las cosas o no es por la razón de las cosas o por la razón de una marca es mejor que la otra. All the data shows that is not even close to the case. Monster didn't become a $50 billion company because it tastes so much better than Red Bull. Most people probably couldn't pick out an energy drink in a blind taste test if their life depended on it. Our brand is all about comedy and making people laugh. At the end of the day, we're really creating an entertainment company and a water company. We don't want to create marketing. We want to actually entertain people, make them laugh in service of a brand. If you can do that, they're going to love your brand. It's because you're giving them something of value. No tiene nada que ver con el sabor. No tiene nada que ver con las características del producto. Tiene que ver con cómo se conecta la verdad de esa marca con la verdad de su audiencia. Entonces, por eso es tan importante que ustedes hagan la pregunta de si saben cuál es la verdad de su diario, si saben cuál es la verdad de su audiencia y si saben cómo unir los puntos. Como saben la mayoría, nosotros en Protect Media somos creadores de tecnología para medios de comunicación. Tenemos una ventaja sobre ustedes y es que nuestra audiencia... Hablamos con nuestra audiencia. Yo hablo con los directores de los periódicos constantemente y tenemos esa conversación uno con uno que nos permite crear cosas para ustedes. Pero yo quise hacer un ejercicio de nosotros mismos cómo cambiaríamos el mensaje. Porque lo normal es que si yo estoy con un directivo de un medio, me siente y le cuente cosas como esta. Le diga, sí, nuestra tecnología es capaz de utilizar computer vision para encuadrar las imágenes automáticamente, haciendo que el fotógrafo se gaste menos de la mitad del tiempo que se gastaba antes retocando la fotografía o que la inteligencia semántica que tiene nuestro CMS es capaz de identificar desde una perspectiva SEO qué cosas se pueden mejorar en esa nota que está creando un editor en ese momento y darle un puntaje a cada uno. O que nuestro sistema de reconocimiento facial es capaz de que cada vez que se suba una fotografía o se suba un video, el sistema automáticamente lo reconozca, lo etiqueta automáticamente y quede disponible para la redacción. O que también nuestra tecnología de transcripción es capaz de convertir a texto cualquier video que se suba al sistema en cualquier momento y quede totalmente disponible para la redacción sin prácticamente ninguna persona que lo opere. O que el sistema está totalmente habilitado para que todas las transmisiones en directo que ustedes hagan sean transcritas inmediatamente y puedan ser utilizadas para poderlas llevar a través de sus canales a su audiencia. O que la tecnología también está equipada para que le haga un análisis a todas las notas que se producen en la redacción para analizar la consistencia y poder advertirnos de posibles errores que vayamos a cometer. Es decir, aquí hay una inconsistencia entre el subtítulo y el párrafo número 3 o entre la tabla que estás utilizando o entre la fotografía y la conclusión del artículo. O que la inteligencia semántica también es capaz de analizar el texto para proponer diferentes títulos a la persona que lo está escribiendo para hacer titulares SEO. O que es capaz también de etiquetar automáticamente cualquier contenido creado por un editor para que el periodista no tenga que gastarse más tiempo pensando en cuáles son esas etiquetas, sino que sea un tema únicamente hecho por la máquina. Porque desafortunadamente, y lo hemos hablado repetidamente en esta SIP, es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo para que el periodista no tendría que gastar tiempo. Eso lo puede hacer una máquina hoy en día. O que también desde el mismo CMS, únicamente con darle play a un botón, somos capaces de armar en tan solo 30 segundos un impreso a partir de los contenidos web de unas 24 páginas de forma totalmente automática y totalmente desatendida. ¿Todo esto son realidades de mi marca? Sí, son realidades de mi marca. Y ustedes probablemente dirían, ah, pues está interesante, está muy bien, sigamos hablando. ¿Pero cómo puedo yo cambiar el mensaje? ¿Qué mensaje puede ser más relevante para ustedes desde mi marca? Pues probablemente un mensaje más relevante sería que nuestro sistema se utilizaba por unos 13 mil periodistas en todo el mundo. Que aquí en Latinoamérica lo usan unos 3 mil. O que en México tenemos un diario que hace ya un 70% de sus ediciones centralizadas en Ciudad de México únicamente participando 3 personas, las 8 ediciones del país. O que en Colombia los medios regionales nos pidieron hacer un study tour en España por los medios regionales de España y los estuvimos acompañando durante varios días para que se llevaran a su país de vuelta experiencias de cómo trabajan. O que un medio en Ecuador es capaz de lograr estas calificaciones de Core Web Vitals y Google Lighthouse utilizando nuestros sistemas desde hace mucho. Esta es una toma de pantalla de esta mañana. O que otro medio en México es capaz de maquetar el 50% de su impreso. Lo hace hoy en día, maqueta el 50% de su impreso de forma totalmente automática y desatendida. O que aquí en Argentina estamos instalando uno de los archivos de Latinoamérica más grandes en periodismo con 5 millones de documentos. Esto quizás conectaría un poco más con ustedes. Ustedes saben entonces cuál es esa verdad de ustedes como marca. Probablemente, ya lo tienen claro. Probablemente, como lo decía la persona de ayer de La Nación, cuando le preguntan qué es lo más importante de trabajar en La Nación, decía consistencia. Porque es una palabra fundamental para el periodismo. Probablemente ustedes digan la verdad de mi diario es la verdad. Mi verdad es la verdad. Y a partir de ese valor quiero comunicar algo. Bueno, pues la verdad está ocupada. Ya lo utilizó alguien. En época del COVID, cuando era incierto si era COVID o no era COVID, si iba a ser una pandemia o no iba a ser una pandemia, si era un invento, si era mentira o si era verdad, alguien hizo esto. Que, bueno. y el New York Times utiliza la verdad para hablar con su audiencia a partir de ese valor fundamental que es su verdad y lo utiliza en diferentes ámbitos para un tema tan importante y que lo es más justamente en estos días por todo lo que ha ocurrido recientemente con el debate y por el panel que tuvimos antes que tiene que ver con la persecución a periodistas el New York Times cuando hizo un análisis o una investigación de la persecución de periodistas en México hizo esto entonces la verdad lo vale pero la verdad lo vale no solamente es que valga la pena saber la verdad sino que vale la pena apoyar el periodismo para que todos sepamos la verdad entonces con ese vehículo podemos conectar mucho más con nuestra audiencia entonces el periodismo de calidad es importante por supuesto yo creo que lo hemos hablado repetidamente pero no se trata solamente de hacer periodismo de calidad no se trata solamente de hacer periodismo bueno sino se trata de conectar con nuestra audiencia para que sepa lo que estamos haciendo y por qué es importante para ellos y ojalá que ustedes encuentren esa verdad y que sea lo suficientemente rebelde para conectar con las personas que los están viendo así que para terminar únicamente dos invitaciones primero miren otras industrias es muy importante todas las charlas que hemos tenido en esta SIP son muy importantes pero no hacen más que vernos a nosotros mismos mirarnos en el espejo y por supuesto que eso es importante para mejorar celebro mucho todo lo que vi hoy a nivel de cómo se está mejorando la declaración y todo lo que hacen para hacer una industria mejor pero miren también a otros lados por ahí hay muchas experiencias que valen muchísimo la pena prestarles atención para inspirarnos y para encontrar motivación y para encontrar forma de decir las cosas y de vendernos a nosotros mismos y la segunda sean rebeldes sean rebeldes a partir de los conceptos preconcebidos que ya tenemos un poco como decía Picasso aprender las reglas desde una perspectiva profesional para romperlas desde una perspectiva artística muchas gracias por su atención